Buen día, queridos padres de familia y estudiantes. Bienvenidos a un recuento más de las clases de inglés. Esta semana tuvimos la posibilidad de realizar algunas actividades muy divertidas para los estudiantes con el fin de repasar vocabulario relacionado con colors, toys y numbers. Estuvimos experimentando con colores, mezclando los colores primarios, blue, yellow and red para crear nuevos colores secundarios como purple, green, orange and brown. También realizamos actividades que implicaran movimiento, en la que los estudiantes podían discriminar diferentes colores y objetos. Para aprender vocabulario relacionado con los juguetes, realizamos una manualidad y un experimento para crear nuestro propio slime mezclando diferentes elementos y colores. Entre el vocabulario que aprendieron los niños, encontramos Respecto a los números, los niños contaron objetos que encontraban a su alrededor y juguetes previamente estudiados. Aquí bailamos, cantamos, jugamos, relacionamos objetos, entre otras muchas actividades. Así culminamos nuestra semana. Agradecemos todo el apoyo en casa y recuerden ingresar a los links que estaré compartiendo en el Classroom. Goodbye, guys. Bye, guys.